Gracias por ver el video. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control. Con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales, que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Innovación en la Gestión Pública. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público pueda realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas a finalizar la ponencia. A continuación, palabra de bienvenida a cargo del señor Miguel Váez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias, Bezabel. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles la más cordial bienvenida a esta secuencia de conferencias magistrales correspondientes al mes de julio, en donde reforzamos los conocimientos de la gestión pública, control gubernamental y las actividades complementarias en relación a fortalecer las habilidades gerenciales, las cuales buscan fortalecer estas capacidades de todos los profesionales del Sistema Nacional de Control, tanto como para funcionarios y servidores públicos. El día de hoy desarrollamos la conferencia magistral denominada Innovación en la Gestión Pública, la cual estará a cargo de Yáudica Lema Rosales, el cual desde ya agradecemos su participación. Ella nos va a abordar cómo innovamos en un entorno, en un contexto, en donde existen procesos burocráticos que a veces son un poco inflexibles. En ese sentido, en relación a los nuevos entornos, hay que tener esta flexibilidad para poder innovar y para poder adaptarnos al cambio y ahora, cada vez más con el uso de las tecnologías, es más frecuente. En ese sentido, le damos pase para que haga su presentación y agradecemos nuevamente su participación. Ya nos encontramos nuevamente en el bloque de preguntas. Adelante, Bezabel. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Miguel Váez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Andamos y inicia la conferencia magistral Innovación en la Gestión Pública, que estará a cargo de Yáudica Lema Rosales. Quien es ingeniera economista de la UNI, especializada en proyectos de innovación y metodologías ágiles. Cuenta con centenarios de experiencias liderando proyectos en el sector público y privado. Ha formulado proyectos para fondos concursables como Innovate, Concitec, NET. Ha trabajado en el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Educación, en proyectos relacionados con tecnología. Actualmente se encarga de innovación abierta en Ferricor. Por favor, adelante. Le dí, Bezabel. Gracias. Muchas gracias, Miguel y Bezabel. En verdad, hoy día estoy muy contenta de poder conversar con ustedes. Como les contaba Bezabel, yo he trabajado en el Estado y tengo muy buenos recuerdos y mucho cariño por la función que uno desempeña allí. Hoy les quiero contar acerca de innovación. Y voy a compartir mi pantalla. ¿Me avisan si se ve? Ahí está. Listo. Lo que hoy les quiero contar es cómo innovar en la gestión pública y no morir en el intento. En verdad, las cosas que les voy a contar hoy son aprendidas por experiencia, no por ciencia. Así que, en verdad, cualquier pregunta, háganla con toda la confianza. Quiero empezar primero por conceptos básicos. Es súper importante recordar que en la gestión pública tenemos ciertas restricciones. O sea, cuando hablamos de gestión pública, sabemos que estamos administrando recursos que no son nuestros, que son recursos del Estado, y que su objetivo es satisfacer las necesidades de los ciudadanos, impulsar el desarrollo del país. Entonces, como estamos tratando con recursos súper sensibles, algo que es súper importante es recordar que tenemos instituciones, procesos, reglas, tenemos un marco normativo cuyo objetivo es optimizar el uso de esos recursos. Entonces, es bueno recordar que la gestión pública está conformada por entidades, hay procesos que tenemos que respetar, y a través de esos procesos lo que hacemos es planificar, implementar políticas, y el gran objetivo final es distribuir los bienes y dar los mejores servicios al ciudadano. Entonces, lo que quiero dejar súper en claro hoy día es que para ganar el juego hay que respetar las reglas del juego. Entonces, lo que voy a conversar hoy día es cómo podemos innovar, cómo podemos ser creativos, disruptivos, cómo podemos llegar a darle los mejores servicios al ciudadano dentro de las reglas del juego. Empecemos por qué es la innovación. Cuando hablamos de innovación, estamos hablando de crear cosas distintas a las que ya existen en el mercado, en los gobiernos, en los servicios que estamos dando, pero es importante recordar que la innovación no es un evento puntual, no es algo que ocurre de la nada. Muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, del foco, no es que el foco se creó, porque un día se levantó Tomás Alva Edison y dijo, ¡Wow! Se me ocurrió esta idea, es que trabajó en mil ideas antes y tuvo todo un proceso. Entonces, lo más importante de la innovación no es el momento, no es el proyecto final cuando sale el producto, sino que es un proceso importante y durante ese proceso es importante recordar que se puede aprender y desarrollar habilidades. La innovación es como un músculo, es igual que el deporte. No son cosas puntuales, sino son habilidades que se tienen que ir trabajando. Y algo que también quiero resaltar es que hacer algo innovador no significa hacer algo totalmente novedoso y que no haya existido antes. Muchas veces, y es más, el 90% de las innovaciones son mejoras muy pequeñas que en verdad agregan mucho valor a nuestros usuarios. Les pongo el ejemplo de la maleta. Por ejemplo, las maletas existen desde que existe la humanidad, somos nómadas, pero recién en 1970 se les ocurrió hacer la maleta con ruedas. Es decir, las ruedas tienen 4.000 años, las maletas tendrán 4.000 años más, pero las maletas con ruedas existen hace 50 años. Y en verdad son dos cosas muy básicas que juntas agregan muchísimo valor. Y es más, ahora casi todas las maletas son con ruedas porque simplifican mucho la vida. Entonces, me gustaría que esta analogía se les quede para sus trabajos. No es que cuando quieres innovar tienes que hacer cosas muy distintas. Es que muchas veces mejoras muy pequeñitas pueden tener impactos muy grandes en el ciudadano, en los usuarios de sus servicios. El día de hoy voy a contarles acerca de una metodología en particular que se llama Design Thinking. Esta metodología es una de las metodologías más usadas en los procesos de innovación. Y lo que es importante es recordar que es un proceso. Es decir, es algo que se tiene que hacer continuamente y que nos va a ayudar a dos cosas. Uno, a desarrollar nuevos productos y servicios, pero también a entrenar nuestro músculo de innovación. El proceso de Design Thinking se utiliza a nivel mundial para casi todo. Fue desarrollado en Stanford alrededor de los años 70. Lo que busca es generar como un proceso muy basado en la parte de diseño de productos, traerlo hacia el tema de innovación, no solo para productos, para servicios. Y inicialmente se empezó a utilizar para cosas físicas, pero ahora funciona muy bien en entidades del Estado. Lo primero que tenemos que hacer es empatizar. Y cuando hablamos de empatizar, es ir donde nuestros usuarios y tratar de ponernos en su lugar lo máximo posible. Yo sé que cuando estamos en el Estado, digamos, si estamos en el sector salud, vivimos y morimos por los pacientes, por los doctores, por las enfermeras. En mi caso yo trabajé en Produce mucho tiempo y de verdad, cada vez que venía un empresario, lo que uno siente es admiración y trata de atenderlo lo mejor posible. Porque tú dices, oye, realmente esta gente está moviendo el país. Finalmente los impuestos que ellos pagan son los que me están pagando a mí. Pero sí es cierto que empatizar es algo súper complejo. O sea, empatizar no solo es sentir admiración por la persona, sino realmente sentir la incomodidad o el dolor o lo que está pasando. Cuando hablamos de empatizar, hay bastantes metodologías para hacerlo. Por ejemplo, una de las metodologías más usadas en el momento de empatizar es realmente pasar por el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy en el sector salud, oye, voy un día y me atiendo en una posta. ¿Cuánto tiempo se demoró en atenderme? Me dieron información, me dieron, tuve que ir a otro sitio, me atendieron a tiempo. Ahora, ¿qué pasa si, porque cuando uno está trabajando y uno va a hacer su trabajo de investigación, claro, tienes todo el día libre y te han dado, esa es tu tarea, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo soy una persona que ha pedido permiso en su trabajo y tengo que ir a vacunar a mi hijo? Oye, me demoré cuatro horas en la posta. Sabemos que el 70% del trabajo es informal. ¿El 70% de personas tiene tiempo como para ir a vacunar a los hijos o no? Ah, entonces, por eso quizás no los vacunan. Entonces, es tratar de ponernos en el lugar de nuestros usuarios de manera extrema. En algunos casos, mucha gente lo que hace cuando quiere diseñar algo es ser la sombra. Se le llama shadowing o sombra, ser la sombra de tus usuarios. Entonces, si tú estás en el Minedu, oye, el equipo de investigación se va una semana a enseñar con los profesores. Oye, y a veces pasa, ¿no? Que cuando ya estás ahí, oye, esta metodología que era hermosa en papel, donde hicimos PPT, el análisis, no funciona, es difícil. No, no se puede enseñar esto que dijimos que era en una semana, en una semana. O los chicos no vienen. O los chicos vienen y están distraídos. Entonces, empatizar, cuando hablamos de empatizar, hablamos de llegar así como al problema complejo y realmente ponernos en los zapatos de nuestro usuario. Es complicado, sí. Y lo que a veces sucede es que tenemos distintos usuarios con cual empezamos. Entonces, es importante enfocarnos en donde queremos empezar y en el camino darnos cuenta, oye, quizás este problema que a mí no me parecía tan grave, si era mucho más grave o no. El siguiente paso es definir. Y una vez que ya hemos empatizado y hemos encontrado una lista de problemas, la idea es acortarlos. No podemos resolver todos los problemas a la vez. Y los proyectos de innovación tienen que tener mucho foco. Cuando tenemos muchas ideas y queremos resolver muchas cosas, nos queda un Frankenstein. Y yo creo que todos los que estamos en el Estado sabemos que alguna vez hemos sacado un monstruito que ha intentado resolver N problemas, pero no funciona. Entonces, definir es una etapa muy importante. Es la parte en la cual nos enfocamos en qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. O sea, cuando hablamos de definición, casi siempre tratamos de enfocarnos en qué vamos a hacer, pero también es importante definir qué cosa no vamos a atacar porque no tenemos tiempo, dinero, recursos, porque nuestro equipo es pequeño o porque queremos ver resultados antes para luego escalar. Entonces, eso es algo súper importante. En el tercer punto tenemos la ideación. Yo creo que esta parte es clave, pero es importante entender que la ideación es la tercera etapa. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es súper común que empecemos por las ideas. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces damos la solución antes de haber entendido el problema. Y suele sucedernos y nos ha pasado a todos quienes hemos diseñado proyectos que algunas veces damos una solución que no está bien o que no se llega a implementar o que finalmente no genera los resultados que esperábamos. Entonces, lo más común es que siempre situemos el proceso de ideación antes, pero es importante que esta ideación sea posterior a la empatía. Una vez que hemos entendido el problema de los usuarios, esto es sobre todo crucial cuando estamos hablando de trámites, de política pública. Pero lo que sí es importante es que cuando hablamos de ideación, sí dejemos volar nuestras ideas al máximo. Acá viene la parte de la creatividad. Y algo que sí suele ser muy bonito y funciona bastante bien es cuando el mismo equipo que ha estado en empatía es el que da las ideas. Porque si tú has pasado por lo que está pasando tu usuario, se te van a venir todas las ideas del mundo. Algo que es importante en ideación es seguir el siguiente proceso. Cuando hablamos de design thinking, hablamos de momentos de divergencia y de convergencia. Divergencia es abrirnos lo máximo posible y lanzar todas las ideas. Y convergencia es luego ver qué cosa funciona y qué cosa no. Muchas veces cuando estamos haciendo procesos de innovas, de procesos tradicionales, lo que suele pasar es que dentro de nuestra mente está un juez que te dice, oye, ¿quién da ideas? Y tu mente te dice, esa no va a funcionar. Para esa no tenemos presupuesto. Acá hay una ley que no funciona. Bueno, la idea es apagar durante un momento a ese juez que tenemos dentro de nuestra cabeza y empezar a dar rienda suelta a la mayor cantidad de ideas. Porque en el camino, una vez que tenemos muchas ideas, podemos empezar a ver qué maneras hay de cerrarlas, de dar convergencia para que algo sí funcione. Otro aspecto súper importante en el tema de ideación es que mientras más distinta sea la gente que idea, las soluciones van a ser más ricas, más interesantes. Algo que nos ha pasado, por ejemplo, a nosotros es, yo personalmente soy economista. En mi equipo, cuando estábamos en produce, habían ingenieros, economistas y abogados. Esos eran en grandes líneas. Entonces, las soluciones que yo proponía eran totalmente distintas a las que proponían abogados y a las que proponían ingenieros. Entonces, lo que solía pasar es que los abogados estaban preocupados por el marco normativo. Y es importante porque mis ideas no funcionan sin un marco normativo, ¿no? Entonces, ellas daban la factibilidad. Oye, ¿cómo hacemos que funcione en el Estado? ¿Tenemos que modificar alguna ley? Si es que se tiene que modificar, modifiquemosla. O no, no es necesaria una ley, tiene que sacar una normativa de menor rango. O sí, tenemos un manual operativo, el manual de funciones. Entonces, estas son como las ideas que lanzan los abogados. Los economistas, yo, o sea, el sesgo que tenemos es cómo nos ahorramos los recursos, ¿no? Cómo podemos hacerlo en el menor tiempo, cómo lo podemos hacer, cómo hacemos economías de escala, cómo llegamos a más gente con menor presupuesto. Y los ingenieros están preocupados en medir el tiempo, en cómo pasa, en que todo sea preciso. Obviamente, a veces habían abogados que eran mucho más creativos para unas cosas, ingenieros que en verdad conocían mucho de leyes. Entonces, es muy rico cuando están distintas personas en el equipo. Y si bien al comienzo es complicado, una vez que el equipo trabaja de manera integrada, se llegan a ideas que no hubiesen llegado de manera separada. E incluso es súper rico cuando logras que tu equipo haya podido ir a la empatía. O sea, oye, un abogado el que lanza las leyes, oye, que vaya por el presupuesto, que haga el trámite, que esté en la ventanilla, a ver si funciona o no funciona el trámite que propuso en su norma o en su reglamento. Eso es clave al momento de idear. Como cuarto punto, tenemos el prototipado. Cuando hablamos del prototipado, ya. Esta yo creo que es la parte clave del design thinking. Cuando hablamos de prototipado, hablamos de sacar la versión suficientemente necesaria como para probar lo que queremos decir. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros hacemos es desarrollar en ciclos, no desarrollar proyectos grandes. Y esto es contraintuitivo a lo que normalmente hacemos en el Estado. En el Estado, normalmente, como no tenemos muchas oportunidades de probar cosas, tratamos de hacer proyectos megaproyectos, proyectos gigantes, porque tienes un deadline. Pero lo que trata de hacer el design thinking es tener ciclos cortos de pruebas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no tienes que hacer el proyecto completo, sino que puedes ir avanzando en ciclos pequeños. Entonces, hay muchas maneras de prototipar. Hay maneras caras, hay maneras baratas. Prototipado barato, por ejemplo, es cuando tú no tienes el proceso, todavía no has hecho la ley, pero vas donde el empresario y le muestras, oye, este sería el proceso, estos serían los formatos, los haces en un Word, no necesitas tener la página web. Podrías tener cosas muy sencillas y lo que haces es que la gente pruebe lo que tú estás proponiendo. Y, finalmente, está el testeo. Y el testeo cierra el círculo. Cuando hablamos de testeo, lo que decimos es que todo esto que tú has avanzado no es válido si es que tu usuario no te dé el OK. Entonces, lo que haces es que sí o sí tienes que regresar siempre donde tu usuario y conversar con ellos y que ellos se digan, oye, lo que estás haciendo sí soluciona mi problema o no soluciona el problema. Entonces, yo creo que acá algo que es súper clave es humildad de nuestra parte para reconocer que, por más que tengamos años de experiencia en un sector, que sea nuestra especialidad, que conozcamos mucho de la función pública y que tengamos muy buenas intenciones, el único que conoce su problema y que conoce y que valida que tu solución realmente atiende su problema es el usuario. Entonces, es regresar constantemente. Esa es, en grandes líneas, la metodología del design thinking. Y lo que les voy a ir contando es cómo funcionaría dentro del Estado. Esto ya les había contado, el design thinking funciona entre divergencia y convergencia. Eso significa que para soltar nuestra creatividad, lo que hacemos es darle rienda suelta a nuestras ideas y tratar de posponer el juicio. ¿Qué quiere decir eso? En algún momento tenemos que chocarnos con la realidad. Vivimos en un marco normativo, tenemos presupuestos, eso es cierto. Pero lo que hacemos es posponer el juicio de nuestras ideas, este juez que tienes dentro tuyo y que mira qué es factible y qué no, para un momento posterior. Entonces, si lo ponemos como en el tiempo, el design thinking es así. Empiezas por tu usuario y vas a ver N problemas y luego los achicas y te centras en uno. Y luego cuando vienes a hacer la ideación, nuevamente salen N ideas y te centras en una de las ideas. Y luego cuando quieres hacer ya el prototipo, te vas a ir dando cuenta que hay nuevas cosas, nuevos detalles. Oye, tenía una idea que era hacer un flujo sencillo, pero en el camino me di cuenta que me faltan formatos, me faltan leyes, me falta una página web, me falta algo extra. Y cómo podemos ir. Entonces, nuevamente surgen muchas ideas y tienes que escoger una para validar. Y la idea es que en el camino puedas llegar a algo más tangible. Y una vez que ya has hecho todo este proceso, mi recomendación es recién ahí empezar con los procesos más duros de la gestión pública. O sea, algo que no se puede hacer es hacer un proyecto de inversión pública desde aquí. ¿Por qué? Porque en un proyecto de inversión pública tú ya tienes que haber analizado todas tus opciones. Entonces, si tú pones el proyecto de inversión pública aquí y yo voy a probar, no hay una norma que te permita, oye, mira, en verdad mi proyecto de inversión pública es como que tengo opción A, B, C y voy a probarlas en el medio. Tú ya tienes que decir cuál es la mejor opción. Entonces, lo que yo les diría es, Design Thinking va antes de mi proyecto de inversión pública. Tener un momento que es como mi pre-proyecto, donde yo puedo hacer todo este proceso de innovación, de ideas, de hoy converso con el usuario. Y recién cuando ya tengo definido, he avanzado, he hecho este ciclo varias veces, recién empiezo con la formulación de mi proyecto. O recién licito lo que yo ya me he dado cuenta que es la gran solución que he encontrado y que ha sido validada por partes con mi usuario. O recién contrato al consultor que me va a diseñar aquello que yo ya es súper validado y que he prototipado y que ha pasado muchas veces por usuarios. Entonces, algo que yo les recomendaría es, nuestro proceso de Design Thinking es previo a la parte ya dura de la gestión pública. Cuando hablamos de enfocarnos en el usuario, algo que les pongo este ejemplo, que es un ejemplo bien fácil de comprender. Esto es uno de los móviles que uno pone en la cuna a los niñitos, quienes tenemos hijos o quienes tenemos hermanos, sabemos que son súper comunes. O sea, lo más usual es que tengas un móvil que como adulto tú lo miras de manera horizontal. Imagínense que ahorita están frente a una cuna y a la altura de tus ojos está el móvil así, pero así los ven los bebitos. O sea, ¿alguna vez se habían puesto a pensar? Imagínense si fuese un móvil de animalitos, lo único que ven son los potitos. Entonces, en verdad, si tú lo ves como diseñador, porque eres un adulto, los miras como el juguete completo, pero si tú eres un bebé, no ves nada de lo que se diseñó. Entonces, esto es como un recordatorio de que es súper complicado diseñar pensando en el usuario. O sea, hay cosas súper comunes. O sea, nos pasa siempre y es humano. O sea, tú siempre tienes como tu vista y mirar a través de otro es súper complicado, pero el ejercicio se va mejorando mientras más lo vas practicando. Otro ejemplo súper interesante es este. Nosotros diseñamos así, pero el usuario gana. O sea, el usuario... Muchas veces lo que intentamos hacer como servidores públicos es, oye, pero es que el usuario tiene que pasar por mi camino, pero ¿qué tal si lo miramos al revés? Oye, ¿cómo diseño yo para atender verdaderamente él? Porque muchas veces la práctica refleja la manera más fácil de hacerlo. O sea, realmente si yo sé que este es el camino más corto, o sea, ya, yo sé que está mal pisar el pasto, pero hay un sentido detrás de esto, y el sentido detrás de esto es que es el camino más corto, es el camino más sencillo, es la intuición. Entonces, ¿qué tal si en vez de pensar al revés de, oye, ¿cómo mi usuario cumple el camino que yo diseñé? Yo empiezo a diseñar como, oye, ¿cuál es el camino más corto para mi usuario? Y este es un ejemplo que a mí me gusta muchísimo, y que creo que, o sea, como servidores públicos, nos lo deberíamos imprimir y pegar frente a nuestras computadoras, ahora que estamos en casa, al costado de donde está nuestra laptop, y preguntarnos constantemente, yo estoy intentando que mi usuario se adapte a mi sistema, y está bien porque yo estoy haciendo las normas, pero, oye, ¿cómo hago normas que se adapten a mi usuario y que le hagan la vida mucho más sencilla? Finalmente lo que yo quiero es hacerle la vida más sencilla, quiero atenderlo, quiero darle los mejores servicios. Cuando, entonces, cuando estamos diseñando, ahora, cuando estamos diseñando, también es importante llegar a un punto que sea óptimo para todos. Lo primero, cuando hablamos del usuario, hablamos de la deseabilidad, o sea, la gente lo quiere, la gente lo necesita, pero también es importante encontrar un punto óptimo con la tecnología, es factible, o sea, lo que yo estoy diciendo se puede lograr. Acá les pongo un ejemplo que es el de, por ejemplo, el que está ahorita como doliéndonos, que es el tema de la educación de los niños. El Ministerio de Educación ha lanzado un programa que es muy lindo, en verdad, yo lo miro, yo tengo un niñito de cinco años, y es hermoso el programa, a mí me encanta, pero claro, yo tengo un buen internet, acá tratamos de, si es la hora, se le pone en la televisión y que sea lo más grande posible, pero realmente todos los niños tienen la conexión a internet que se puede tener en un lugar urbano. Este programa está diseñado para las escuelas rurales. ¿Cómo hacemos con los niños que no tienen laptop? Ya, les mandamos tablets. Oye, estas tablets funcionan a 4,000 metros sobre el nivel del mar. Estas tablets cogen internet, porque hay lugares donde no llega ni siquiera la señal de celular. Entonces, hay ideas muy buenas, pero lamentablemente nuestro país es tan diverso que no siempre la tecnología nos acompaña. Y, finalmente, hablamos de viabilidad de negocio, pero en este caso yo les he puesto entidad pública. ¿Por qué? Porque muchas veces la gran pregunta es, ¿mi entidad tiene injerencia sobre este problema? O sea, ¿realmente yo desde mi entidad puedo aportar? ¿Gana algo mi entidad con esto? Y, a veces, este es un problema que suele dejar muchos problemas en el aire. Les cuento un caso. Cuando se habla, por ejemplo, de competencias laborales, hay ahí un, hay una intersección entre produce, porque produce ve el tema de los empresarios, entonces produce, quiere promover que los, que las personas, los trabajadores tengan la mayor cantidad de competencias, sobre todo en sectores estratégicos, como son minería, como son madera, textil. Pero, por otro lado, está el Ministerio de Trabajo y, por otro lado, está Educación. Entonces, ahí, ¿cuál de los tres es el que saca la normativa? ¿Cuál de los tres pone presupuesto? Según el ROCS de cada una de las entidades, ¿a quién le corresponde hacerlo? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, realmente, a mi negocio, que es mi ministerio, mi entidad, tiene las funciones para hacerlo. Y, si es que sí, excelente, vayamos. Y, si es que no, ver cómo puedo yo impactar, quizás, para que alguien lo haga. Entonces, ahí se crean estas mesas de trabajo multisectoriales, quizás nos dividimos el presupuesto, quizás tú tienes mayor injerencia en una parte de incentivos financieros, y yo tengo más injerencia en la parte de la currícula per se. Entonces, la pregunta, la quería poner tal cual es, que es, podemos crear un negocio alrededor de esto, pero es como, mi ministerio o mi entidad puede hacer esto sostenible, puede mantenerlo en el tiempo. Y, en la intersección de estos tres, está la innovación. Decimos que hemos innovado cuando hemos creado algo que ha ayudado a la gente, que la gente quiere, necesita, cuando la tecnología nos ha acompañado, pero cuando, además, nuestro presupuesto, nuestro ministerio, nuestro ROCS, también nos acompañó. Y, finalmente, algo que me parece importante dejarles, como menciono hoy, es que la innovación, el design thinking, son metodologías, pero también son principios. Hay como principios claves que nos tienen que acompañar, y muchas veces son más importantes. Hay una frase linda que es, es como, los principios no sirven si no los aplicas en una metodología, pero las metodologías tampoco funcionan, las metodologías son humo, si es que te has olvidado que vienen de unos principios. Entonces, los principios claves del design thinking, y cómo podemos empezar a crear innovaciones dentro de las entidades donde estamos, son estos tres, y les quiero mostrar cómo se están aplicando en algunas entidades del Estado para que nos sirvan de inspiración. El primero es enfocarse en el usuario, y eso es tratar de recordarlo siempre, conversemos con nuestros usuarios, o sea, tratemos de hacer lo máximo posible. Si es que estamos en el Ministerio de Educación, conversemos con profesores, si es que estamos en salud, con los actores que nos toquen impactar, y conversar es realmente escucharlo sin juzgar. Algo que suele pasar, y se los digo, a mí me ha pasado, es que muchas veces cuando tú estás dando la normativa, es como, pero ¿por qué no cumplen la normativa si se ha dado? ¿Por qué no se formalizan si hay leyes de formalización y les dan beneficios? Pero la idea es ir a escuchar sin juicios. Oye, señor, ¿qué pasa? O sea, es como realmente, señor, ¿por qué no lo hace? Y realmente cuando tú escuchas al usuario, te das cuenta que tiene sentido, ¿por qué no lo estás haciendo? Hay una lógica detrás. Hay miedos. Muchas veces está el caso del vecino, del amigo que le embargaron todo porque no tuvo un buen contador. Entonces, oye, no es que le tengo miedo a pagar impuestos. Yo quiero pagar impuestos, pero le tengo miedo a que sea tan complicado hacerlo que deje de pagar algo, no lo entienda, y me embarguen todo porque le pasó a alguien más. Entonces, es importante entender que detrás de los negocios, detrás de todos, estamos personas. Y las personas tenemos miedos, nos basamos muchas veces en experiencias ajenas, tenemos mucho que perder. A veces nuestro problema nos consume y no podemos tomar la decisión más racional. Entonces, cuando hablamos de enfocarnos en el usuario, el corazoncito es súper importante. Es recordar, hay una persona detrás de cada problema y hay una lógica por la cual lo está haciendo y yo no voy a solucionar ese problema a menos que realmente entienda su lógica y la valore y la valide y su voz sea tan importante como la mía, que puedo tener 20 años de experiencia en este sector y conocerme el ROF, el MOF y toda la normativa. El segundo es pensar expansivamente. Para esto hay una regla que es súper linda. No pienses cómo puedo mejorar esto por 10, piensa cómo puedo mejorar esto por 100. O sea, cómo puedo no atender al 10%, reducirlo en 10%, sino cómo puedo reducirlo a cero. ¿Cómo puedo aumentarlo por 3, por 10, por 5? Y la idea no es que lo logres a la primera, sino que cuando te haces preguntas ambiciosas, llegas a soluciones ambiciosas. De verdad, a veces hay cosas que parecen sencillas, pero es como, ¿cómo realmente respondo a esto? Y también, oye, si es que se tienen que cambiar leyes, las leyes se cambian. Si es que se tienen que cambiar, sacar RMS, DU, todo es factible, ¿no? O sea, lo, y si tenemos el equipo correcto, lo podemos hacer. Entonces, oye, si tenemos que sumar a un abogado, a un doctor, a un profesor dentro de nuestro equipo, sumémoslo. Y lo tercero es experimentar. Y experimentar es nuevamente reconocer con humildad que no vamos a saber cuál es la respuesta correcta en gabinete, en nuestra oficina. A veces nos pasa, y lo cuento porque a mí me ha pasado que, digamos, una compañera dice, no, la opción A, yo digo opción B, y estamos un año, dos meses discutiendo, no, que la opción A, que la opción B. Oye, probémosla. Y yo sé que es complicado dentro del Estado hacer pruebas. Yo sé que también está el tema ético. O sea, yo reconozco que yo estaba en un ministerio que era producción, que digamos, no podíamos cambiar cosas pequeñas, pero si estás en salud no puedes hacer pruebas. Si estás en educación, oye, te estás jugando con el futuro de la gente. Pero hagamos pequeños experimentos y veamos que hay cosas que sí pueden modificarse. O sea, tratemos de juntar estas tres, ¿no? Enfocados en el usuario, pensando expansivamente y experimentando, hay cosas que pueden cambiar. Y les quiero contar unos ejemplos muy bonitos de cómo ha funcionado esto en el Estado. Empatía. Como el premio Empatía, yo se lo he dado a la UEFA. ¿Por qué? Porque la UEFA ha abierto un laboratorio de ciencia del comportamiento. Acá les voy a contar muy rápido qué es ciencia del comportamiento o behavioral science. Ciencia del comportamiento es un análisis o es una... Es una disciplina que junta economía y psicología. Y lo que tú haces es reconocer que detrás de cada decisión económica hay un humano y los humanos, por definición, o sea, por más racional que uno se considere, los humanos tenemos sesgos psicológicos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que si yo veo una opción con letras más grandes y otra opción con letras más pequeñas, yo voy a tomar... El 90% de la gente va a marcar la opción con letras más grandes, por más que no te convenga. Y ¿sabes qué? A mí me ha pasado. Que te dicen, la leche está a 3 soles, pero en oferta está 3 por 9.99, y como lo viste más grande, lo viste de otro color, y lo viste con oferta, lo compraste. Y luego llegas a tu casa y tú dices, 3 por 3 es 9, ¿yo por qué he comprado el 3? A 9.99. Eso no tiene sentido, pero lo viste más grande, lo viste más llamativo, lo viste más vistoso. O a veces cosas muy pequeñas. El cerebro, el cerebro a veces se deja engañar por cosas sencillas. La del 9.99, que lo ves mucho más barato que un 10. O sea, la diferencia, la cantidad de cosas que vas a comprar a 9.99 es incomparable frente a lo que vas a comprar por 10, y la diferencia es mínima. O sea, es porque tu cerebro ve más grande el 9 y piensa que es 9 en vez de casi 10. Y nos pasa con todo, que te lo ponen de lejos y tu cerebro solo coge el 9, que es el más grande. Entonces, lo que hace la UEFA es que utiliza como estrategias. Entonces, como la mente a veces te engaña, la mente también te puede servir para hacer truquitos, hacer como hacks para que la gente tome mejores decisiones. Entonces, la UEFA lo que ha hecho es que ha hecho un laboratorio de behavioral science. O sea, ¿cómo con psicología podemos ayudar a la gente a tomar mejores decisiones? Y los resultados en un año han sido espectaculares. O sea, ha incrementado el número de respuestas en 139%. O sea, yo creo que esto para cualquier proyecto del Estado es un golazo. Redujo el tiempo de respuesta en 69%. O sea, ya, nuevamente estoy bien admirada del trabajo que han hecho y aumentó la tasa de respuesta por 32%. Y en verdad, cuando ustedes ven, si quieren pueden entrar, el proyecto se llama BOEFA, The Behavioral OEFA. obviamente tiene un equipo de psicólogos, economistas, un equipo bien bonito y de gente también del sector y han implementado cinco mejoras. Y esas mejoras han traído estos resultados. Y en verdad, son mejoras que no tienen un gran presupuesto, son mejoras que son como un empujoncito. Cuando hablamos de behavioral science, decimos, la palabra en inglés es natch, que es como cuando tú agarras y le das un codazo a alguien como para enfocarlo, como para, uy, cuidado con esto ya. Esos son como pequeños empujoncitos que le das a alguien para que pueda tomar la decisión. Y les pongo otro ejemplo de behavioral science. Yo tengo mi dinero en el BBVA y quienes tienen BBVA se deben haber dado cuenta de esto. El BBVA trata, promueve el tema ambiental y lo que quiere es que tú no imprimas tu voucher. Entonces, si te das cuenta cuando tú vas a sacar el dinero, la opción imprimir voucher está en fondo, no se ve, nunca la encuentras. Y si le pones imprimir voucher, te manda otra opción, estás seguro, estás recontraseguro, quieres mandártelo a tu mail, mientras que si marcas la opción no imprimir voucher, es súper rápido y todo avanza más rápido y es de color azul, así un azul que te llama la atención. Entonces, eso es un pequeño empujoncito para que tomes la decisión que ellos están tratando de promover, que en este caso es ser ambientalmente responsable. Entonces, es eso, a veces hay pequeños empujoncitos que podemos darle a nuestros usuarios realmente pensar, a ver, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo convencer a la gente más rápido? Quizás la opción es que hagas mucho más sencillo tu formulario de algo que quieres que se adopte, por ejemplo. ¿Qué es lo que no es peruano? Acá les quiero contar de otro ejemplo, que este ejemplo no es peruano, pero es un ejemplo de empujoncito, ¿ya? Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes saben que la donación de órganos es algo que es complicado a nivel mundial, o sea, siempre faltan órganos y la mayoría de personas está de acuerdo, o sea, hay una porción muy pequeña de personas y obviamente eso se respeta que no desea donar órganos, sobre todo por temas religiosos. Me parece que son los testigos de Jehová quienes no pueden recibir ni transfusiones de sangre ni de órganos, pero el resto de personas que son alrededor del 90%, obviamente están de acuerdo, solo que el trámite es complicado. Entonces, en Estados Unidos, en algunos estados, por default, la opción es que sí donas órganos. Entonces, si tú quieres cambiarlo, tú haces el trámite, pero no es al revés. Acá tú tienes que ir y decir sí quiero donar órganos y cambiar en tu DNI, mientras que ahí los DNIs por defecto siempre salen con sí. Entonces, lo que se ha demostrado es que el cero trámite es mejor que cualquier trámite. Entonces, si tú quieres promover algo, si es que esto no genera costos para las personas, lo ideal sería que por defecto salga con la opción sí y que el trámite sea para aquella minoría que quiere cambiarlo y que el trámite no sea costoso, obviamente, sea un trámite sencillo. En pensar espasivamente, les quiero contar el ejemplo del MAC. El MAC ya tiene, wow, tiene bastante tiempo, pero inicialmente cuando se diseñó fue una idea súper disruptiva. ¿Por qué? Porque nunca varias entidades del Estado habían compartido espacio y en el camino hubieron bastantes retos, sobre todo de temas legales y presupuestales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿quién alquilaba el espacio? Si iban a estar todas las entidades, ¿cómo se iban a dividir el recibo de luz? O sea, si fuesen dos empresas privadas, lo que haces, o como tú haces en tu edificio con las áreas comunes, oye, llega un recibo y nos lo dividimos, pero en el Estado no había una normativa para dividirnos los costos comunes, para tener un mismo espacio, para que todos, ¿cómo marcas asistencia? ¿Cómo hace la gente para marcar asistencia si son 20 entidades distintas? Y además, ¿qué entidades tienen que estar ahí? Entonces, lo que se hizo fue averiguar cuáles eran todos los pasos que tenían que tener los empresarios para ponerlos en un solo espacio y cómo adaptas la normatividad y qué normatividad tienes que cambiar para que todas las entidades puedan tener allí y puedan tener su impresora, pueden tener todo lo necesario y para que el ticket se pueda derivar entre ellos. A mí eso me parece súper genial, porque claro, son todas entidades distintas, pero el mismo funcionario, digamos, si yo tenía que pasar por antecedentes penales y luego policiales y otra persona solo tenía que pasar por antecedentes penales y luego para pasar por por caja, ellos mismos te derivaban, tenían un sistema muy interesante. Entonces, eso en su momento fue súper disruptivo, pero si se ponen a pensar, tampoco es que se cambiaron muchas reglas, o sea, es cómo realmente me adapto al usuario y cambio lo mínimo posible. Entonces, en verdad, no es que el MAC tenga trabajadores como del MAC, no es que pertenecen a una nueva entidad, no es que se creó una nueva, un nuevo organismo que acumulaba todo, sino que lo sentaron juntos nada más que en principio es algo bastante sencillo. Otro ejemplo bonito de experimentar es un ejemplo del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene un laboratorio de innovación que se llama el Minedulab y uno de los proyectos con los que iniciaron a experimentar son lo que se llaman los testeos A-B. Entonces, tú tienes una idea A y yo tengo una idea B y lo que hacemos es lo mandamos aleatoriamente y vemos cuál funciona mejor. Entonces, dentro del Estado normalmente es muy complicado. Oye, yo no puedo tener un TDR para sacar la solución A y un TDR para sacar la solución B y digamos, yo hago la A y mi compañera se la ve y vemos a quién le va mejor. No, pero lo que podemos hacer es que dentro de un mismo servicio podemos tener cambios muy pequeños pero que impactan. En este caso, el Minedul lo que quería ver era, querían mandar mensajes y tenían varios mensajes, tenían tipo informativos, beneficios, motivacionales, pero además el objetivo era que los docentes cargasen su información al sistema. Ustedes saben que a fin de año los docentes para que los estudiantes puedan tener como su certificado los docentes tienen que cerrar notas pero el sistema para ser bien sinceros es un sistema complicado porque están todos los docentes del Perú subiendo su información, la página se caía, esa es una página que funciona hace más de 10 años entonces la página se colgaba, los docentes no siempre tenían las notas a tiempo, entonces lo que se hizo fue un sistema de incentivos pero la pregunta era ¿qué funciona mejor? la zanahoria para los conejos ¿qué funciona mejor? ¿la zanahoria o el garrote? ¿qué quiero decir con esto? ¿qué funciona mejor? un mensaje amigable que sea como hola profesora ¿cómo está? ojalá ya salieron del colegio por favor no se olvide de llenar todos sus compañeros ya están llenando usted puede o mensajes del tipo como no te olvides que tienes que llenar de acuerdo a tal normativa si no llenas vas a tener una suspensión ya estás atrasado tus compañeros ya lo llenaron entonces muchas veces lo que hacemos como servidores públicos es que utilizamos el garrote ¿no? y tenemos multas tenemos normas pero en muchos casos a veces funciona mejor la zanahoria entonces lo que hicieron fue que hicieron la prueba y se dieron cuenta de que cuando mandaban los mensajes los mensajes que mejor funcionaban eran los mensajes positivos ¿no? los de gracias profesora por todo el esfuerzo que ha hecho no se olvide de llenar su formulario o vamos usted puede profesora ya le queda poco o profesora va al 80% no se olvide de terminar de llenarlo y muchas veces pongámonos a pensar sobre todo quienes estamos en las entidades de regulación quienes tenemos que hacer pagos ¿qué tipo de mensajes mandamos? ¿mandamos mensajes cuando ya se atrasaron o mandamos mensajes preventivos? como no te olvides que el 20% vence tu hecha de pago ¿no? tienes que pagar tus impuestos ya se viene entonces a veces hacer esas pruebas sencillas dentro de un mismo TDR porque en el TDR tú contratas el envío de mensajes pero haces pruebas para ver cuál funciona mejor qué tipo de paquete funciona o para mejorar la motivación me acuerdo que incluso les mandaban mensajes así como cuando iniciaba el año cuando era el día del maestro o sea cosas muy sencillas un mensaje de texto te cuesta menos de 10 céntimos y obviamente estás mandando las 50 mil maestros pero tienen impacto cosas tan pequeñitas como mandar y yo recuerdo que estos mensajes porque mi tía es profesora los firmaba el ministro y las llamaba en este caso la llamaba por su nombre personal o sea su nombre de pila no era profesora era como en mi caso imagínense que yo fuese profesora hola yaudica recuerda que ya se inician las clases o es el día del maestro como diría feliz día del maestro es algo que nunca se les ha mandado jamás un ministro les había mandado un mensaje de texto y cuando yo le conté a mi tía como de esto mi tía me dijo sí a mí me llevó ese mensaje y me emocioné porque el ministro me saludó obviamente el ministro no se lo mandó un proveedor pero o sea el mensaje es poderoso es fuerte o sea ese tipo de detallitos de cositas pequeñas son realmente una innovación y les quiero contar este es un caso en el que yo trabajé en el ministerio de la producción y es como como nos enfocábamos en las regiones lo que nosotros hicimos fue que teníamos una intervención en regiones y lo que pasaba era que los niveles de innovación en regiones eran mucho más bajos que los de Lima nuestra métrica era proyectos de innovación presentados y era cinco veces Lima tenía como cinco veces más proyectos que la región número dos imagínense la brecha con el resto de regiones creo que ni sumando todas las regiones llegaban a Lima Lima tenía como 60% y las 23 otras regiones tenían el 40% entonces lo que nosotros dijimos es más que un enfoque centrado en el humano va a ser un enfoque centrado en las regiones tenemos distintas situaciones no todas las regiones son iguales tenemos que tener distintas herramientas vamos a hacerlo ágil e iterativo es decir vamos a ir probando y vamos a sistematizar vamos a aprender mucho de esto y por ejemplo les pongo un caso lo que hicimos fue más que dar soluciones pusimos hipótesis una de las hipótesis era que con un taller de dos días podíamos transferir todas las metodologías o sea nos pasamos de inocentes dijimos oye mira la metodología de formulación es súper fácil es estándar hagámosla nos vamos y hacemos un taller de dos días porque igual teníamos restricciones de tiempo de recursos humanos recuerdo que éramos un equipo como de tres, cuatro personas las que viajábamos teníamos que trabajar en cuatro meses y eran diez regiones entonces nos daba solo para hacer talleres de dos días entre la ida y la vuelta la sacada de viáticos etcétera y en verdad falló falló la hipótesis entonces pero si es súper importante reconocer oye mi hipótesis estaba mal y seguir trabajando seguir iterando entonces esta fue una hipótesis doblemente falsa porque uno la cantidad de horas no era suficiente solo nos servía para sensibilizar eso sí salía todo el mundo contento gracias la ecuesta era como lo máximo el taller pero a la hora de aplicar no se podía aplicar o sea en verdad es una metodología complicada salen dudas en el camino y lo segundo es que había que reconocer que nosotros sabíamos formular proyectos pero no teníamos una metodología para enseñarlo no sabíamos enseñarle no sabíamos manejar el taller de 30 necesitábamos preparar algo ad hoc y tener a la gente también o sea porque intentábamos tenerlo por ejemplo solo con investigadores y no funcionaba intentábamos tenerlo con empresarios y necesitaban a los investigadores entonces tuvimos que reformular totalmente esto y además nos dimos cuenta aprendimos ahí que la clave no estaba en el taller sino en el seguimiento que se hacía post-taller es decir que nosotros pensábamos el aprendizaje va a estar aquí en el taller y luego el seguimiento se va a aprender muy poquito y era al revés aprendías muy poquito en el taller pero en el seguimiento y obviamente lo que hacíamos era darnos nuestro celular y cuando sea que nos llamasen atendíamos y ahí yo sentía que el aprendizaje de las personas era superior totalmente al que nosotros pensamos que iba a ser el taller entonces el taller era una parte muy muy casi sin impacto respecto al otro y fuimos sistematizándolo y fuimos aprendiendo entonces tener esta mentalidad de experimentar es súper importante cuando estás en el estado por más que tú hayas tenido la súper metodología cuando llegas en la cancha te das cuenta que hay cosas que no funcionan y la idea es seguir construyendo y aceptar que o sea algo que que tenemos que construir también en nuestras instituciones es esta tolerancia al fracaso o sea es reconocer oye fracasamos pero aprendemos de este fracaso o sea es medio cliché lo que voy a decir pero realmente tener estas estas reuniones de en las startups tienen unas reuniones que se llaman las FAP-up Night que es la lo voy a traducir ya que es la noche en la que o sea la noche en la que tú cuentas todas las veces que la cagaste creo que esa transparencia es algo que es difícil en el estado pero pero por qué no oye hagamos una reunión una vez al mes donde contamos oye todos la cagamos ¿no? ¿cuándo fue la peor experiencia que has tenido y qué aprendiste de eso? o sea realmente si no aprendiste tus errores y si no los compartes con el resto no puedes mejorarlos y quienes van a llegar van a volver a cometerlos entonces crear yo creo que más importante de innovar si me gustaría que se llevasen una una sola cosa hoy día es eso innovar significa que estás probando algo nuevo algo que no conoces si cuando tú innovas es un proceso sin errores lamentablemente no estás innovando estás haciendo lo que ya sabías hacer cuando vas a innovar realmente es ponerte en un lugar en el que no sabes qué va a pasar y es reconocer que te vas a equivocar y que no te vas a dar cuenta hasta que te tropiezas entonces eso crear una cultura en la cual somos conscientes del fracaso lo aceptamos lo conversamos o sea somos muy abiertos y creamos para nuestros equipos ese momento en el cual esa confianza en la cual nuestros la gente que está al costado de nosotros la gente que está con nosotros en nuestro equipo puede decirnos oye sabes qué me equivoqué aprendí esto y cómo lo solucionamos lo más rápido posible cómo lo arreglamos eso muchísimas gracias por hoy día y abiertas sus consultas agradecemos la innovación a la gestión pública por esta conferencia y su interesante participación a continuación pasaremos a las preguntas del público que estará a cargo del señor Miguel Báez Vargas por adelante señor Miguel yaudica en principio felicitaciones por la exposición creo que bastante clara y bastante precisa para un tema tan amplio que es la innovación y la innovación se utiliza desde que uno se despierta hasta que uno duerme o sea uno puede pensar en innovación y no se va a cansar nunca hasta en navidad estamos pensando en innovar así es que es un tema muy bonito muy agradable hay una pregunta bastante contextualizada a la gestión pública como parte de una estructura a veces que no se puede digamos que no se puede flexibilizar tan fácilmente que es las contrataciones del estado y lo mencionaste en un momento que hablaste de los términos de referencia y nos preguntan estoy trasladando la pregunta por su caso por qué no se usa design thinking en las contrataciones públicas o sea para poder digamos argumentar evidenciar de que esto es factible en las organizaciones públicas ¿no? en la administración digamos democrática el ente rector tiene que darse cuenta de que esto ya es una realidad y por lo tanto sus normas también tienen que estar sujetas a algún nivel de flexibilidad o esperamos que haya otra pandemia para aprender ¿no? entonces la consulta va por ahí yaudica por favor adelante escucha en verdad estoy totalmente de acuerdo o sea debería haber un tipo de contratación flexible en la cual tú reconoces que tienes que probar o sea creo que la respuesta tiene como dos enfoques el primero es escucha si es que la OCE tuviese un proceso de design thinking en el cual va y conversa con todos los logísticos sería un sueño hermoso o sea va a conversar con los logísticos los usuarios finales sería bello o sea realmente entender que es complicado o sea es más un TDR una contratación directa es de lo más sencillo que hay hacer licitaciones son cosas bien complicadas y a veces a mí me ha pasado que digamos tienes varias contracciones en paralelo porque son por ejemplo tienes que contratar un hotel y tienes que contratar el catering o el tema de producción que no puede venir en un solo proceso porque son proveedores totalmente distintos entonces el hotel tiene su oye yo como voy a saber que día tiene el hotel disponible y lo tengo que poner porque si no no sale mi contratación oye pero para eventos debería haber una cosa así como que si tienes que cuadrar todas tus contrataciones porque tu proveedor no te lo puede dar junto o sea lo que suele pasar es que el hotel no es que tenga o sea no hay una productora que le pague a los hoteles sino que tú tienes que reservar directamente con el hotel para tener tu fecha ¿cómo juegas con esas fechas? entonces sería lindo que la OCE venga a preguntarle a los logísticos oye ¿cómo te hago la vida más fácil? ¿qué te hace falta? un segundito entonces eso sería uno y lo segundo es yo creo que el design thinking también lo podemos o sea lo que les decía el design thinking tiene que ser previo a los TDR porque normalmente en el TDR ya tienes que saber la solución entonces esa es la salida que nosotros teníamos teníamos a nuestro equipo interno haciendo design thinking y luego sacábamos los TDR cuando ya habíamos probado pequeños pilotos entonces decíamos oye esta es la solución que funciona bien y de hecho en las regiones hicimos eso o sea primero obviamente fue bien fue bien fuerte la carga laboral porque éramos un equipo de cuatro viendo qué metodología funcionaba mejor oye este taller me fue súper mal este taller sí funcionó bien atendiendo el teléfono y una vez que vimos oye esta es la metodología que funciona bien sacamos el TDR y contratamos a alguien más para que lo haga entonces también sería importante que como como tengamos como estos tiempos o sea tenemos nuestras funciones pero tengamos un espacio dedicado a estos proyectos pilotos a estos proyectos de prueba y que nuestro equipo haga el design thinking previo y luego se salgan las situaciones esa es la salida que nosotros teníamos pero sí sería a mí me parecería también lindo reconocer este rol de diseñador o este más que rol de diseñador es tiempo dedicado al diseño que es importante y yo sí opino que no debería ser una persona sino que oye son nuestros algo que nosotros proponíamos y nunca nos aceptaron pero nosotros proponíamos decir bien soñaderamente era oye qué tal si los viernes por la tarde o sea trabajamos en nuestras funciones hasta viernes por la mañana y los viernes por la tarde nos juntamos a tener estas sesiones de ideación todos que sean como los viernes o ya no todos los viernes cada 15 días y tengamos estas sesiones en las que diseñamos ideamos cosas nos ponemos a pensar oye cómo puedo hacer mejor lo que estoy haciendo o cómo puedo hacer otra cosa distinta entonces sí creo que es importante darnos ese espacio hasta que cambie la normatividad hasta que la normatividad si nos diga oye tienes una pre-contratación en la cual prueba mientras esta es la salida muy buena respuesta o sea hay que hacer los pilotos con digamos en casa con la disponibilidad de recursos que tenemos y ya después nos lanzamos a hacer la contratación pero como tú dices sería un sueño que las contrataciones en el estado piensen de esta manera justo hay una pregunta dale dale complementa ahí lo que me gustaría agregar es que ahora ahora o sea hay un proyecto que es el proyecto BID de innovación y lo que está proponiendo este proyecto y tiene un presupuesto obviamente muy pequeño pero es como una una prueba de lo que están conversando es las compras públicas innovadoras los invitaría que lo lean se ha cerrado hace poco la convocatoria pero lo que busca es promover precisamente eso que puedas tener como procesos más innovadores y que puedas tener este espacio para oye yo todavía no sé cuál es la mejor respuesta porque mi equipo no la ha podido encontrar quizás hay alguien afuera que la tiene y tengamos este espacio en el cual encontramos la mejor solución entonces pero eso todavía es un piloto pequeño y quien lo está lanzando es el ITP entonces sí los invitaría a que lo revisen y posiblemente luego el ente quizás regulador lo toma sería genial que lo tome espero que dentro de las mil personas que ahorita casi están escuchándonos haya alguien por ahí de OCE y lleve la propuesta sería justo hay una pregunta que tiene cierta correlación con este en tema disruptivo el que mucho se habla para ir mejorando evolucionando muchos aspectos y uno de los problemas que existe es la falta de continuidad a veces de los profesionales dentro de la administración pública ¿no? ¿qué pasa? viene una persona con una visión ¿no? de hacer cambios pero estos cambios a veces tienen que estar pensados en el corto, mediano y largo plazo ¿no? y y si eso sucede en sectores digamos establecidos como son los sectores de gobierno ¿no? eh llamados ministerios imagínate lo que sucede en gobiernos locales ¿no? donde a veces es mucho más rápido el tema del cambio de profesionales ¿cómo podemos hacer para poder eh implantar esta cultura de innovación ¿no? y que perdure en el tiempo deben por ahí haber algunos algunos ejemplos ¿no? alguna experiencia internacional que quizás nos pueda a vislumbrar un poco este panorama por favor Yaudica eh obviamente la alta rotación de personal es algo que que caracteriza a las entidades eh yo ahí creo que hay dos enfoques el primero es el el de gobiernos nacionales o sea yo sí creo que que es importante reconocer que los servidores públicos estamos como en un juego de sillas rotamos o sea es como el que levante desde los mil de las mil personas que están que levante la mano ¿quién no ha pasado por el Minedu? nadie pues serán que cien todos han pasado por Minedu ¿qué otro ministerio popular? produce nuestra popular hay otro creo que salud que también casi todos han pasado entonces lo que sí es importante yo creo que que si tratar de crear este mindset o sea tú compartir este mindset con tu equipo y si bien los equipos se separan siempre van a terminar en otro y ¿quién te dice que no instauran las mismas políticas? o sea se encuentran con otro que también lo hizo el laboratorio de innovación el tema con gobiernos regionales y locales es distinto porque ahí sí no es que tengas como como un grupo que va rotando sino que realmente cambia bastante pero ahí yo creo que la solución o lo que yo pienso que es la solución es el enfoque de trabajar iterativamente y de testear ¿por qué? porque cuando tú trabajas en iteraciones tienes ciclos pequeños o sea lo que te dice el design thinking es cambiar el enfoque de hoy hagamos proyectos muy grandes hagamos pedacitos muy pequeños pero que nos den resultados y si bien es cierto que cada cada persona viene con metas distintas y que es lo usual uno siempre llega a una entidad y quiere mejorar y muchas veces ese mejorar es destruir proyectos que están en el camino y es importante reconocer que todo el mundo quiere llevarse proyectos ganadores hacia adelante entonces mientras más métricas tengas tú de que este proyecto funciona bien tienes más tienes mejores maneras de demostrar que esto funciona y mostrarle a la persona oye y no te estoy pidiendo un presupuesto gigante mira esto está funcionando no sé un presupuesto muy pequeño con una dedicación muy pequeña del equipo y ha generado resultados por ejemplo te pongo el ejemplo de la OEFA ¿tú crees que alguien que venga se va a bajar esos cambios que han hecho en la OEFA imposible pues porque te ha hecho una mejora de 139% entonces algo que sí es cierto es que en el estado es súper difícil demostrar estos cambios pero si haces cambios pequeños si tienes este mindset de medirlos tienes manera de demostrar que son sostenibles y cualquier persona que llegue va a querer empujarlos y ponerle su nombre firme encima entonces es un poco también cambiar nuestro enfoque yo sé que muchas veces los cambios que son necesarios son cambios de paz estoy totalmente de acuerdo resolvemos problemas complejos pero tratemos de comernos al elefante por pedacitos y mostrar qué números acompañan muy buen ejemplo en relación a justamente la innovación nos mostraste es un ejemplo que no necesariamente un aspecto tecnológico o mejor dicho no necesariamente con la tecnología viene acompañado de la innovación o al revés entonces mostraste el ejemplo de las Mac y las junté y a partir de ahí todos van a hacer sus trámites en esos lugares y además están en centros comerciales o sea a mucha gente le ha facilitado la vida entonces por aquí nos piden que podamos fortalecer un poco este concepto de que no necesitas la tecnología para hacer innovación a veces pequeños cambios no pueden facilitar mucho la vida y más aún cuando se tratan de servicios públicos que es el fin de todos los que trabajamos para la administración pública sí ahí estoy totalmente de acuerdo yo voy a hacer una confesión y esa es mi opinión personal y si alguien ha diseñado un app por favor discúlpeme pero a mí lo que me parece una cosa jalada de los cabellos es cuando se hacen apps que lo único que hacen es replicar lo que haces en un papel o sea eso no es innovar o sea innovar tiene que ser mejorarle la vida a alguien y si es mejorarle la vida a alguien es mira te pongo un ejemplo bien claro una vez yo tenía que ir a vacunar a mi hijo y lo que tenía que hacer era como que yo llegaba al primer piso y me daban un ticket y después de estar esperando una hora me decían no señor usted tiene que subir al segundo piso a vacunar ah no es en el segundo piso entonces tenía que estar una hora en el segundo piso y luego tenía que ir a sacar otro papelito abajo y volver oye para mí hubiese sido que cuando llegue me pregunten qué quiere hacer vacunarlo ah vaya al segundo piso o que hay una cartilla de información o sea es algo tan sencillo como reducirme y mira mi reducción de tiempo de cuatro horas que me demoré te lo reduces a 30 minutos o que me den una cita por teléfono o ahora por ejemplo algo que me pareció súper súper importante es esto de de mandar mensajes de texto o sea realmente en el país en el que estamos la digitalización todavía no es alta entonces esto de mandar mensajes de texto masivos totalmente es una innovación y no tiene que ser tecnológica yo sí estoy totalmente de acuerdo en que nuestras innovaciones pueden ser de texto y eso pasa también en el sector privado muchas veces tenemos imagen de de facebook y de max pero en verdad a nivel mundial el 90% de las innovaciones son cosas muy sencillas de proceso que no no van a estar en una revista pero que le han hecho la vida más fácil a la gente otra pregunta en relación a la innovación sobre todo para personas que trabajamos en la administración pública muchas veces tienes que lidiar con presupuesto tienes que lidiar con procesos de contratación tienes que lidiar a veces con falta de capacidades o sea a veces hay grupos que no no se capacitan o no se actualizan de manera permanente por eso es que en la escuela nacional de control tenemos estos espacios que realizamos diariamente para poder apoyar un poco a cambiar la cultura el mindset de las personas y en ese sentido nos preguntan cuál crees que es la principal limitación para innovar no cuáles crees que es la la mayor limitación para innovar no y por dónde recomendarías empezar pensando en que yo estoy en un área administrativa x no de una entidad pública yo creo que para cuando haces innovaciones lo que lo que se recomienda es mi recomendación y esto funciona bastante bien es hacer esas matrices de impacto esfuerzo entonces lo que hacía por ejemplo era que ya nos sentábamos tú tienes que encontrar aliados oye en esta oficina quién me va a comprar mi idea y comprar mi idea ni siquiera tiene que ser tu jefe quién me va a decir oye ya cuatro horas en viernes nos vamos a poner a pensar en esta solución vamos a ir juntos oye yo soy economista necesito un abogado o al revés soy abogado necesito un ingeniero entonces encontrar tus aliados y encontrar tus victorias rápidas una vez que algo te funciona la gente se va a ir sumando entonces lo que yo les recomendaría es para empezar haz una matriz de impuesto esfuerzo entonces oye tengo esta innovación y esta innovación escucha el impacto es gigante pero el esfuerzo es gigante no no se puede tenemos que irnos al cuadrante de impacto grande esfuerzo pequeñito y hay por ejemplo yo te pongo un ejemplo algo que que nos pasó a nosotros y es una cosa bien sencilla yo me acuerdo que mi mente explotó cuando me enseñaron combinación de cartas eso de que tienes una matriz y que haces mil cartas que salen en automático ¿por qué? porque en el estado normalmente sacas viáticos sacas cosas masivamente entonces oye enséñale a tu equipo hacer combinación de cartas a ver se te reduce el tiempo a la mitad de alguien si una vez que le redujiste el tiempo a la mitad obviamente te va a dedicar te va a regalar la otra mitad de tiempo para hoy si me pongo a me pongo a diseñar cosas y yo recuerdo que por ejemplo en mi oficina la secretaria no sabía hacer combinación de cartas y cuando le enseñé andaba así como ya oye qué cosa quieres que implementemos qué hacemos nos sumamos todo el mundo andaba contento con la es una cosa muy sencilla entonces creo que es eso encontraras cuestiones sencillitas y empezar a como que ayudar a tu equipo a mostrarle oye mira haces este cambio y te has tenés mitad de tiempo libre o haces este cambio y para mandar tus invitaciones y funciona súper bien y ahí la gente te va comprando el cuento te va comprando el oye si mira sentémonos a pensar qué otra cosa podemos hacer para así como me facilitaste la vida a mí facilitarme la vida al resto sí efectivamente lo que tú dices es es muy importante y me vienen a la mente varias varias actividades que a veces realizamos porque este tema de buscar los aliados te va a ayudar a garantizar de que el equipo se sume se suba al proyecto no porque si ya tú comienzas con las personas que son digamos más negativas no y estás tratando de convencer hasta tú misma comienzas a desconfiar de tu proyecto de tu actividad entonces esta identificación de stakeholders no de interés dentro de tu de tu bloque de propuesta de innovación es muy 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 importante yo la tomo y la voy a seguir desarrollando ya que acabas de afirmar una de mis días pero te queremos hacer una pregunta final con esto cerramos esta pregunta ya es de la casa así como el sistema de contrataciones tiene un aspecto un poco normativo un poco inflexible en relación a las compras contrataciones nosotros somos la Contraloría General de la República nosotros tenemos que garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y evitar que haya la corrupción que tanto daño le hace al país en ese sentido ¿qué nos podrías recomendar para que nuestros auditores también tienen que tener su mindset o sea abrir un poco las expectativas las formas de hacer las revisiones porque nosotros también partimos o estamos implantando que nuestro control sea más de acompañamiento por eso es que también tenemos una ley de control concurrente el cual acompaña tú que sabes de proyectos de inversión también la idea sería acompañar un proceso antes de buscar culpables al finalizar quién hizo mal quién se portó mal y por lo tanto hay una sanción entonces ¿qué nos podrías recomendar dentro del aspecto de los colaboradores que tenemos a un poco a mirar las cosas con un poco más de flexibilidad ya que eso va a ayudar con todo el aspecto gubernamental en mejorar la innovación en nuestro país aquí yo recuerdo cuando yo estaba en el estado lo que me pasó es que llegabas y yo tenía una amiga que me decía ten cuidado donde pones tu patita por tu firma yo no pongo mi patita en cualquier sitio ¿por qué? porque está este temor de que firmo y si firmo no firmo entonces yo creo que el tener un enfoque preventivo es clave o sea muchas veces pasa que uno llega al estado y la información es te aturde o sea llegas y regla para aquí regla para aquí yo me acuerdo que entender lo que era fraccionamiento para mí era como ¿qué? pero no entiendo ¿qué es un fraccionamiento? ¿divides? ¿qué se hace? ¿qué no se hace? oye pero si sacar dos TDR porque porque son cosas que son complicadas como lo que te contaba hotel y catering porque no sé pues es un catering en otro horario no, no puede ir sí puede ir entonces yo creo que el enfoque preventivo el ir y hay mucha gente que tiene mucho miedo y yo creo que muchas veces no se hacen proyectos porque le tenemos terror a que nos pase algo entonces creo que si se puede tener este enfoque preventivo de realmente información información y esto de oye quizás escribes por texto tienes un buzón de consultas esto de tener cursos me parece excelente 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 porque me parece que mientras más información tengamos de qué podemos hacer y qué no podemos hacer como servidores públicos vamos a tener más más herramientas y también no cometer errores y ahora sí creo que sí es importante también tener aliados mira yo voy a ser bien sincera en mi entidad no había mucho presupuesto con proyectos públicos pero sí sabemos que hay muchas entidades donde la gente ve que están ocurriendo cosas que son como oye fuera de lo normal y no hay un camino donde denunciarlas o no se tiene un camino en el cual tú estés seguro que no te va a pasar nada entonces creo que esto de tener acciones preventivas en vez de pre en vez de post y saber que finalmente oye en las entidades hay gente hay gente que yo sí creo que hay gente que no no es que el sistema es buro es que hay gente lamentablemente que sí entra con una mentalidad de acá voy a cometer o sea voy a despalcar esta entidad pero también hay gente que tiene mucho mucha vocación de servicio y que no sabe cómo ponerle un fin entonces yo creo que empezar a ver a los servidores públicos como tus aliados es clave Yaudica muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotros la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República agradece tu participación si tienes algún mensaje final que decirle a las casi mil personas que están con nosotros acompañándonos adelante por favor en verdad muchas gracias a ti Miguel a la escuela y a la gente que nos está viendo y de verdad lo que yo les recomendaría es busquen siempre en todo oficino yo he conocido la gente si con mayor vocación de servicio que he conocido es en el Estado ese cariño por tu trabajo esa gente que da como la milla extra la gente si más corazón más punche la he conocido en el Estado porque al final del día te llevas esa satisfacción de estoy trabajando por mi país y siempre vas a encontrar gente que quiere hacer lo mismo entonces yo les diría oye hay cambios muy pequeñitos que se pueden hacer vas a encontrar cosas bonitas para hacer empiecen cuanto antes posible o sea siéntense encuéntrense la hora del almuerzo yo no conozco gente que converse más de su trabajo en la hora del almuerzo que la gente del Estado entonces pónganse las pilas empiecen a hacer cosas pequeñitas y mientras tengan esta lógica de oye aprendamos de nuestros errores dediquemos no sé los viernes dos horas a tener charlas conversemos tratemos de probar cosas van a tener cambios interesantes y otra cosa que funciona es que en la innovación no hay jerarquías o sea muchas veces las cosas más novedosas creo que llegan de los practicantes nunca se olviden que la gente nueva viene con ilusiones uno se acuerda cuando era practicante no quiere cambiarlo todo viene con ilusiones tiene tiempo entonces oye incluye la mayor cantidad de gente posible que te vas a sorprender de los cambios que podemos lograr gracias Yaudica muy bonito mensaje bueno nos veremos en otra oportunidad le dejo a Betsabet para que cierre el evento nuevamente gracias Yaudica nos vemos pronto chau queremos agradecer nuevamente la participación de Yaudica Lema Rosales y felicitarla por la dedicación y tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos así como de la ciudadanía en general muchas gracias Yaudica gracias a ustedes muchas gracias quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche de la conferencia magistral procedimiento administrativo general al servicio de los administrados estará a cargo del oponente Leila Yvonne Mirce Estigar de Rojas doctora en Derecho y Ciencia Política magistra en Derecho Constitucional y Gobernabilidad actualmente laboro en la Contraloría General de la República del Perú con capacitaciones en gestión pública con todo gubernamental entre otros después el personal de control para el programa MOC de actualización y aplicación de contacto gubernamental donde podrán autorizarse en el macro normativo conceptual así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento planificación ejecución elaboración de informes de servicio de control el programa inicia este lunes 12 de julio y para más información visiten nuestra página web o pueden escribir al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación de ser así estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días ayer posteriores a la realización del evento así mismo los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones en nuestro Facebook lo que nos permitirá mejorar y continuar con nuestras exposiciones gratuitas muchas gracias y buenas noches la Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa actualización y aplicación del control gubernamental conoce actualiza y aplica el marco conceptual normativo y los procedimientos de los servicios de control que realiza la Contraloría General de la República potenciando tu formación profesional para garantizar el correcto y transparente uso de los recursos y bienes del Estado el programa comprende cinco cursos marco general del control gubernamental actualiza tu formación técnica respecto a los conceptos fundamentales del control gubernamental marco general de la auditoría de cumplimiento analiza los aspectos conceptuales y terminología estándar de la auditoría de cumplimiento para la correcta aplicación de las técnicas y procedimientos en la obtención de evidencia de auditoría servicio de control simultáneo identifica y advierte oportunamente las situaciones adversas evitándose concreticen en base al marco normativo del servicio de control simultáneo para el análisis de los hitos de control o las actividades de un proceso o incluso servicio de control concurrente fortalece los conceptos y procedimientos del servicio de control concurrente establecidos en la normativa vigente promoviendo el apropiado preventivo y oportuno uso de esta modalidad de servicio de control simultáneo servicio de control específico identifica las presuntas responsabilidades civiles penales o administrativas a hechos con presunta irregularidad en base al marco normativo del servicio de control específico de manera oportuna puntual y abreviada con estas líneas de aprendizaje se fortalecerán las competencias funcionales y profesionales de nuestros estudiantes y les permitirá incorporar dichos conceptos y procesos en su labor como auditor funcionario o servidor público con una duración total de 120 horas académicas bajo la modalidad MO un método autoinstructivo que te permitirá interactuar con una gran variedad de recursos pedagógicos como videos lecturas y evaluaciones para que obtengas una formación académica de calidad al ser de manera virtual podrás avanzar al ritmo que prefieras y tener acceso a las 24 horas del día desde cualquier dispositivo online sin horarios ni obstáculos de esta manera el estudiante podrá obtener una experiencia virtual con contenido interactivo para su formación al concluir con éxito el programa virtual recibirás un certificado a nombre de la Escuela Nacional de Control validando los conocimientos recibidos Escuela Nacional de Control formamos creadores de valor público de la